Y esta es para que la cosen allá en Oaxaca Y esto es para que la cosen en la costa chica ¡Sabrosito! Y esto es para mi compa Beto Sierra ¡Puro pa' delante compadre! ¡Uy! 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 Y esto es para que la cosen Todas las chicas guapas de Fresno, California ¡Uy! 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 Y así mero se baila compa Quique ¡Esa guatecita compadre! Y esto va para mi compa Gerardo Rodríguez En Madera, California ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!